Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Nissan Nismo y como dice que el título de aquí, el deportivo nipón afila su katana bueno, se hizo derrogar pero por fin ya está la variante más deportiva del nuevo Nissan Z que ya llegó más musculada, aerodinámica y con una potencia 420cb dentro de su profulsor biturbo tipo V6 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la versión Nismo de alto rendimiento fue tradicionalmente la punta lanza de los coches deportivos de Nissan y regresa nuevamente para la nueva generación del nuevo modelo Nissan Z y bueno, fue un secreto a voces desde la aparición del nuevo modelo Z pero por fin en plano del verano europeo 2023 y luego de algunos adelantos posteriores el nuevo Nissan Z Nismo se presenta de manera oficial con todas sus claves y detalles que revelan una variante mejorada del nuevo coche deportivo que posee un kit de carrocería, llantas y neumáticos mejorados por supuesto un profulsor potenciado y bueno, como ya se anticipaba en otras ocasiones el nuevo Z Nismo se presenta con una carrocería más agresiva que busca ofrecer un extra rendimiento aerodinámico y refrigeración a este coche y bueno, esto se ve en su nuevo paragolpes o parachoques como quieran decirle frontal con una parrilla más ancha y no tan rectangular como la de la versión estándar que además posee el logo Nismo pero sobre todo en su nuevo faldón es acentuado por los bordes con color rojo destacando en la parte frontal un splitter delantero llamado Grand Nose inspirado en el modelo Fairlady 240 ZG o los nuevos canars y bueno, la saga no se queda atrás con un nuevo spoiler o alerón como quieran decirle posterior que llega incluso a la esquina más allá de los pilotos posteriores y un difusor trasero bastante generoso que posee dos salidas de escape redondas o tubo de escape o escape como quieran decirle todos estos elementos ayudan a crear una fuerza aerodinámica positiva que mejora el comportamiento dinámico de este coche deportivo Niponi bueno, el nuevo Nismo llega además con un nuevo juego de llantas con unos race que tienen 19 pulgadas con color negro brillante y bueno, si hay que irse a la sección interior el moderno, la moderna sección interior de este Nissan Z se acentúa con algunos detalles en color rojo gráfico específico en las dos pantallas digitales presentes en su sección interior con un identificacionismo y también unos nuevos asientos deportivos marca récaro y tapizados con cuero y alcántara y bueno, en la versión de hoy en día este profulsor tiene como potencia 470 SB y como par tiene 474 NM pero por supuesto el Nismo estaba llamado a superar esas cifras eso sí, ligeramente y bueno, este nuevo Nissan Zetanismo consigue sacar de su ya conocido bloque biturbo tipo V6 de 3 litros una potencia de 420 SB y 521 NM nuevamente asociado a una caja de cambios automática con 9 marchas, o sea 9 velocidades como única opción disponible así que hay que olvidarse de poder optar por un cambio manual como antaño aunque Nissan ya afirma haber trabajado en esta transmisión automática para hacerla más rápida que la versión estándar desde luego es un salto importante respecto a las cifras que poseía el 370 Zetanismo anterior que ya de su motor tipo V6 de 3,7 litros tenía como potencia 344 CB en comparación de los 328 CB de la variante estándar y bueno, además de estas mejoras este modelo se beneficia con una dirección mejorada con una cremallera con un buje de montaje más rígido nuevas barras estabilizadoras muelles y bujes más rígidos amortiguadores reajustados más grandes y otros refuerzos para mejorar su comportamiento aparte de eso a nivel de tecnología también posee un nuevo launch control y un nuevo modo de conducción Sport Plus que permite optimizar el funcionamiento del cambio y bueno, por último el casado corre a cargo de unos neumáticos marca Dunlop modelo SP Sport Max GT600 con dimensiones 285 x 35 lo cual implica también ampliar la anchura del eje posterior y bueno con el precio del modelo estándar que van de unos 41.015 a 54.015 dólares algo así como entre algo así como 39 y 52 millones de pesos chileno al cambio no se sorprendería ver que esta versión mismo comience a zona baja zona baja de los 60.000 dólares algo así como 58 millones de pesos chilenos Nissan todavía tiene que confirmar ese precio aunque en todo caso si se vive en Europa de donde es precisamente esta misma página web Carandriver España como el Nissan Z común y corriente se tiene malas noticias que por aquí su venta es que en ese en ese se tiene aquí malas noticias porque su venta no está prevista para el mercado europeo y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao si fuera